La licitación pública nacional para la construcción de la primera etapa del distribuidor vial Guayabal en Villahermosa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual diversas empresas del país podrán presentar sus propuestas, al igual que para otras tres obras, a realizarse en el municipio de Paraíso. De acuerdo a la convocatoria emitida por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, la presentación y apertura de las propuestas para el proyecto del Guayabal se realizará el 14 de diciembre. En el caso de las obras carreteras en Paraíso, la presentación y apertura de las propuestas será el 10 de diciembre, que contempla la reconstrucción de terracería en tramos aislados y pavimentación con concreto asfáltico de la carretera Paraíso-Las Flores, primera sección. Asimismo, la construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Las Palmas de la Colonia Las Palmas del Ejido Puerto Ceiba, así como la rehabilitación a base de material pétreo en calle sin nombre de la Colonia Las Palmas del Ejido Puerto Ceiba, en Paraíso. En la convocatoria se indica que los interesados en participar en las licitaciones para cualquiera de los cuatro proyectos deberán ingresar a la página de Compranet o bien al portal del Gobierno del Estado de Tabasco, donde encontrarán los detalles y los requisitos de cada obra. Noticias TVT